bienvenidos a techshowmx en este vídeo vamos a hacer la destrucción de un disco duro de estado sólido un ssd para prevenir el robo de datos este disco falló ya no lo pude recuperar ya no lo puedo usar entonces lo que voy a hacer lo voy a desarmar y voy a desoldar los chips de memoria para después destruirlos y evitar el robo de datos me imagino que alguien con los skills necesarios puede tomar estos chips soldarlos en una tarjeta que funcione y obtener los datos exactamente no sé qué es lo que falló en el disco si le de uso rudo dos años lo estuve usando constantemente día y noche corriendo 8 máquinas virtuales cada uno con su disco virtual por comprimiendo archivos procesando vídeo entonces si le debo le de un buen uso no duran para siempre estos discos duros y pues falló dentro del disco vemos la tarjeta es una tarjeta muy pequeña a la mitad del case en donde viene del estuche en donde viene el disco duro básicamente es el conector circuitería de energía un controlador ese es el chip que dice smi ese es el controlador del disco duro y los chips de memoria son los que están a mero arriba que dicen a data en este caso sólo tiene tres es un disco de 240 gigabytes entonces quiero suponer que cada uno de los chips es de 80 gigabytes aproximadamente y esta misma tarjeta parece ser está que está diseñada para los otros modelos que soportan más memoria hasta un terabyte me imagino ese es el chip de a data de memoria otro de los chips de memoria y ¡Gracias! Ahora con una pistola de aire caliente voy a calentar los chips y la zona de la tarjeta donde están estos para desoldarlos y poderlos quitar. ¡Gracias! Salió el primer chip, vamos por el que sigue. El segundo chip está afuera, nos falta uno. Este es el chip Adata, no sé si Adata los manufacture o alguien más se los hace, solo ponen su marca. Es una construcción VGA o Ball Grid Array, es el tipo de empaquetado. Como puedes ver tiene muchas bolitas en la parte de abajo, cada de estas bolitas llevan soldadura y se soldan en la tarjeta. Vamos a desoldar el último chip. ¡Gracias! Listo, el último chip está afuera. salvamos, ahí está y me voy a pasar de una vez al controlador SMI, esto no es necesario que lo removamos, pero vamos a quitarlo y listo, ya salió debajo de ese controlador hay un lugar para soldar un chip de diferente tamaño que la memoria o el controlador quiero suponer que este es para el chip de DRAM que funciona como un tipo caché algunos discos más caros tienen este chip que es como un tipo de buffer las transferencias y lecturas se hacen más rápido es básicamente una DRAM que acelera el proceso de lectura y escritura en el disco duro este disco duro es barato, no lo tiene y este es el controlador SMI construcción o empaquetado tipo VGA listo tenemos todos los chips importantes fuera, lo que quedaron son circuitería de energía y distribución de energía del disco duro lo que voy a hacer ya que tengo los chips fuera los voy a romper para evitar que alguien más los pueda usar pues adiós chip yo creo que esto ya no lo pueden usar está muy difícil que alguien pueda reparar eso eso ya no es reparable al segundo adiós el tercero adiós vámonos listo listo mis datos que tenía ahí están seguros ya nadie más los podrá tener y ya que estamos en esto pues hay que quebrar también el controlador del disco duro veamos fácil adiós controlador adiós ¡Gracias! Si haces algo como esto al desechar tus discos duros de estado sólido tus datos estarán seguros nadie podrá accesar a ellos y si te gustó el video dale like, suscríbete y gracias por tu visita al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!